Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley. Los operativos en contra del transporte ilegal se mantendrán por parte de las autoridades. El alcalde de Arauca, al ver el gremio de los taxistas en la plazoleta de la alcaldía, de inmediato salió a recibirlos y a dialogar con ellos y les dijo que los carrucheros amenazaron con ubicar un artefacto explosivo si los operativos continuarían. El 27 de octubre el pueblo araucano me eligió para que apoyara la ley y la constitución. Yo soy el alcalde que debe implementar el cumplimiento de lo legal. Estos taxistas están legalmente inconstituidos. Voy a combatir, mano fuerte, con la ilegalidad, el contrabando de carne ilegal, de queso, el transporte ilegal, los carrucheros. No me va a tamblar la mano. Y ya amenazaron que van a poner una bomba, los carrucheros, si el alcalde los sigue atacando. No es atacando, es cumplir la ley. Tengo el apoyo de los que son de la mano de la ley y de la legalidad. A ellos me debo. Pueblo de Arauca no lo voy a decepcionar. Y si los venezolanos que quieren aquí llegar a este municipio a cumplir la ley, a violar la ley, no me va a temblar la mano en aplicarla. El venezolano que llegue aquí a Arauca, territorio colombiano, a trabajar honestamente, honradamente, tendrá el apoyo de la autoridad y del alcalde y de todos los araucanos. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que se está trabajando de la mano con el Ejército, la Policía y la Armada Nacional para realizar todos estos operativos. Estamos trabajando en equipo de la mano del señor gobernador, por directiva del presidente de la República, del ministro de Defensa, no estoy solo, tengo un gremio, legalmente constituido un gremio de taxistas que me apoyan. Tengo a la Policía Nacional, tengo al Ejército Nacional, a la Armada, al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental. Tenemos todo para hacer las cosas bien. Algo muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Aplicar la ley y es lo que estamos haciendo. El burgomaestre manifestó que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley en el municipio de Arauca para poner en orden la ciudad capital.